¡Vale, corten! Esto es solo una demostración. En la vida real las situaciones pueden provocar estrés, miedo y riesgos. Por eso es esencial mantener la calma y actuar con seguridad si se quiere ayudar en la recuperación de la víctima. En este manual explicaremos algunos de los procedimientos de primeros auxilios. De todas formas, se recomienda que antes de aplicar las maniobras más complicadas se practiquen con la ayuda de expertos. Los primeros auxilios abarcan tanto la prevención de accidentes como la asistencia a un accidentado o enfermo agudo. Las reglas de oro son no causar más daño y actuar con el principio de riesgo calculado. Por lo tanto, siempre es mejor hacer solo lo que se está seguro que se sabe hacer bien. Aunque se haga todo lo posible por mejorar la situación y se actúe correctamente, los primeros auxilios no son una garantía de éxito. Por lo tanto, siempre se tendrán que activar los sistemas de ayuda. La legislación reconoce responsabilidades legales en la prestación de auxilio. Esto quiere decir que ante una persona desamparada y en peligro grave es obligatorio pedir auxilio. Es decir, llamar a los servicios de emergencia. Si se puede socorrer, tiene que ser sin riesgo propio de la víctima o de terceros. Por lo tanto, si existe cualquier peligro, no se está obligado a intervenir directamente. Si durante la atención de auxilio se causa algún daño porque se hace algo mal o por omisión, se tienen que asumir las responsabilidades legales. Volvemos a la premisa básica de no causar más daño y actuar solo cuando se está seguro de lo que se tiene que hacer. En cualquier situación que requiera primeros auxilios, se tiene que seguir una pauta general de actuación ante emergencias llamada PAS. Proteger, avisar y socorrer. Tres acciones a aplicar una después de la otra por este orden. Antes de cualquier actuación, hay que valorar el entorno para evitar que la situación empeore. Así que se tienen que tomar medidas tanto de autoprotección como de protección para la víctima y para terceros. De esta manera se pueden prevenir nuevos accidentes. Es improbable ayudar a los heridos si uno mismo se pone en peligro. En cuanto se haya asegurado la zona, es necesario que alguien sepa que hay una emergencia. Para activar el sistema de asistencia sanitaria urgente, hay que llamar al teléfono gratuito 112 que funciona para emergencias en toda Europa. Puede llamar la persona que presta la ayuda sanitaria o cualquier otra. Quien llame tiene que conocer los datos que debe facilitar. Se le pedirá que vuelva después de la llamada para confirmar que la ayuda está en camino. Durante la llamada al 112 es preferible dar el máximo número de datos posible. Es muy importante la localización exacta de los hechos. Si se está en una población, se tiene que facilitar la dirección. Y si se está en la carretera, hay que decir el nombre de la vía, el kilómetro y el sentido. Si no se tiene toda la información, se dan puntos de referencia visual. Igualmente, se informa del número de personas involucradas y, si es posible, el tipo de lesión y síntoma que presenta. También se avisa si alguna de ellas presenta una disminución física o psíquica o si hay alguna embarazada o niño. Otro dato que se tiene que dar es el tipo y la gravedad de la emergencia y los riesgos que conlleva, como podría ser un incendio, productos peligrosos, líneas eléctricas dañadas o vehículos que obstaculicen la calzada. Antes de colgar, hay que verificar que se ha recibido bien la información. Harán repetir el mensaje y hay que esperar hasta que la otra persona diga que se puede colgar. El último paso que queda de la pauta general de actuación es el de socorrer a la persona accidentada. Después de asegurar la zona y alertar de la situación, se comunica a la víctima que la ayuda está en camino. Hay que tranquilizar a la víctima aunque no responda y no moverla de sitio a no ser que esté claramente en peligro. En caso de que haya varias víctimas, hay que atender preferentemente a las que presenten paro respiratorio, paro cardíaco o hemorragias graves. Muchas veces, el que más grita no es el que está más grave. Después explicaremos cómo se hace una evaluación inicial del estado de las víctimas. La pauta a seguir en cualquier acción de primeros auxilios es muy simple. Establecer medidas de protección y de prevención de nuevos accidentes. Activar el sistema de emergencia sanitaria llamando al 112. Y atender a la víctima sin causar más daño. Algunas situaciones de emergencia comportan un alto riesgo vital. Son aquellas en que se puede detener la respiración o la circulación de la sangre. En estos casos, las personas más próximas tienen que actuar de inmediato para garantizar que estas funciones continúen aunque la persona esté inconsciente. Para poder dar soporte vital básico es esencial conocer bien el proceso. Así que si hay alguna maniobra que no se domina, es mejor pedir ayuda directamente. Para saber qué pasos hay que seguir ante una persona en situación de emergencia, existe un protocolo de actuación. Ante todo, se asegura que el lugar de los hechos no sea peligroso ni para quien da auxilio, ni para la persona afectada, ni para terceros. A continuación se valora el estado de conciencia de la víctima. Para hacerlo, se la estimula hablándole y sacudiéndole los hombros con cuidado. Si la persona responde, aunque parezca confundida, está consciente. Por lo tanto, se le pregunta qué ha pasado y después se mira si hay lesiones que podrían empeorar su estado. No se moverá de sitio si no es imprescindible. Si es necesario, se llama al 112. Si no recibís ninguna respuesta, quiere decir que la persona está inconsciente. En este caso, se grita para pedir auxilio. Mientras, se tiene que abrir la vía aérea para poder comprobar si respira y no dejar a la víctima sola. Para abrir la vía aérea, se tiende a la persona inconsciente boca arriba sobre una superficie dura y plana. El cuerpo tiene que estar recto y los brazos estirados. El reanimador se arrodilla a la altura de los hombros, le aguanta la cabeza por la frente y le eleva la barbilla empujando el mentón con dos dedos. Si se ve algún objeto que pueda obstruir la respiración y es fácil de extraer, se saca. No se busca más a fondo. Para comprobar la respiración, se mira si el tórax se eleva y se acerca la mejilla a la boca. Se comprueba si se nota el aliento y se escucha si respira, durante no más de 10 segundos. Si vemos que la persona respira, se coloca en la posición lateral de seguridad siempre que se pueda. De esta manera, se evita que alguien que está inconsciente se atragante o aspire el propio vómito. Para colocar a alguien en posición lateral de seguridad, hace falta arrodillarse a su lado y sacarle las gafas o los objetos grandes que lleven los bolsillos. Se le estiran las piernas y se le pone el brazo más próximo en ángulo recto con el cuerpo. Se le dobla el codo y se le coloca la palma de la mano mirando hacia arriba. El dorso de la otra mano se le pone en la mejilla contraria y se mantiene en esta posición. Con la mano que queda libre, se coge la rodilla de la pierna más alejada y se levanta hasta apoyar toda la planta del pie en el suelo. Manteniendo la posición, se le estira la pierna por encima de la otra, girando todo el cuerpo hacia este lado. La pierna doblada se flexiona en ángulo recto para impedir que el cuerpo se desplace rodando. Para mantener las vías respiratorias abiertas, se inclina la cabeza hacia atrás y se mantiene con la mano que hay debajo de la mejilla. Si todavía no se ha hecho, se llama al 112 y mientras se espera la llegada de la asistencia médica, se vigila si continúa respirando. Si la víctima se queda en esta posición más de media hora, se gira sobre la espalda y se coloca sobre el lado opuesto. Y ahora volvemos al protocolo de actuación. Si acabamos de ver qué hay que hacer cuando la persona respira, ahora veremos cómo proceder cuando no respira normalmente. En este caso, hace falta que alguien alerte al 112 y deje claro que se trata de una víctima inconsciente y que no respira. Si no hay nadie más, llama a uno mismo, aunque ahora se deje sola a la víctima. Después se empieza la reanimación para mantener en activo tanto la respiración como la circulación de la sangre. La reanimación cardiopulmonar en el adulto empieza por las compresiones torácicas. Se coloca el talón de una mano en el centro del pecho y el talón de la otra mano encima de la primera. Se entrecruzan los dedos para no presionar las costillas, teniendo cuidado de no aplicar presión ni en la parte superior del abdomen ni en el extremo inferior del esternón. Se estiran los brazos sin flexionar los codos, procurando que los hombros queden encima del pecho de la víctima. Se comprime el esternón de 3,5 a 5 centímetros de profundidad. Después de cada compresión, se libera la presión del tórax sin perder el contacto entre las manos y el cuerpo. Y se repite este movimiento 30 veces a un ritmo de unos 100 golpes por minuto, intentando poner el mismo énfasis tanto en las compresiones como en las descompresiones. Después de 30 compresiones torácicas, se pasa a la respiración artificial. Se vuelve a abrir la vía aérea y con la mano que aguanta la frente se pinza bien la nariz de la víctima. Se le mantiene la barbilla arriba para que se abra la boca. Se inspira aire y con los labios se sella la boca de la víctima. En casos especiales, la respiración artificial podrá ser de boca nariz o de boca estoma. Se insufla aire a un ritmo constante durante un segundo mientras se mira si se eleva el pecho. Si el aire no entra en los pulmones, asegúrese de que se están abriendo bien las vías respiratorias. Si aún continúa el problema, se mira la boca y se extraen los posibles cuerpos extraños si son accesibles. Manteniendo la posición de la cabeza de la víctima, se retira la boca y se despinza la nariz para dejar salir el aire. Se tiene que ver cómo el tórax desciende. Para continuar con la reanimación, se hace otra insuflación y se continúan haciendo secuencias de 30 compresiones y 2 ventilaciones hasta que llegue la ayuda médica o hasta que la persona recupere la respiración espontánea. Si no se puede o no se quiere hacer ventilaciones, se hacen solo compresiones torácicas, 100 por minuto. Solo para acabar os explicaremos algunas excepciones en las que esta maniobra tiene alguna variación. En lactantes y niños, antes de las compresiones torácicas, se recomienda hacer 5 respiraciones. Si no hay respuesta, se pasa a las compresiones. Si estamos solos, haremos un minuto de reanimación antes de pedir ayuda. Para hacer las compresiones a un lactante, se utiliza la punta de los dos dedos. Se presiona el centro del tórax, evitando tocar el extremo del esternón, las costillas o el abdomen. En los niños, a partir de un año, la compresión se hace con la base de la mano sobre el tórax y solo si el niño es mayor, se hace como en un adulto. De todos modos, si no sabemos hacerlo, aplicaremos el protocolo del adulto, adecuando la respiración y la fuerza de las compresiones al tamaño del niño. El protocolo de actuación ante una emergencia es siempre el mismo. Se asegura la zona para prevenir riesgos. Se comprueba si la víctima está consciente. Si está consciente, se actúa según qué le haya pasado y si hace falta, se pide ayuda. Si está inconsciente, se grita para pedir ayuda. Después se le abren las vías aéreas. Se comprueba si respira con normalidad. Si respira bien, se coloca en posición lateral de seguridad. Si no respira, hay que asegurarse que se ha alertado al 112 antes de empezar con las maniobras de reanimación, que se mantendrán mientras no llega la ayuda. Uno de los casos donde se puede llevar a cabo el soporte vital básico es ante un atragantamiento u obstrucción de la vía aérea. Ello suele pasar en situaciones tan habituales como en una comida o en un juego infantil, cuando pequeños objetos o alimentos entran en las vías respiratorias. Ante este caso, es primordial ver si la persona tose o puede hablar, es decir, ver si hay un mínimo paso de aire. En caso de que así sea, hay que animar y favorecer a que continúe tosiendo para que la obstrucción desaparezca por sí sola. Es muy importante no dar golpes en la espalda de la persona que está de pie, porque podrían mover el cuerpo extraño y obstruir del todo las vías respiratorias. Si la víctima no puede toser ni hablar, la obstrucción es completa. En este caso, la víctima puede hacer el gesto reflejo de llevarse las manos al cuello. Si en poco tiempo no recupera la respiración, la víctima caerá inconsciente al suelo. Si la víctima no tose, hay que actuar de inmediato y gritar para pedir ayuda. Después, desde un lado y un poco detrás de ella, se le sostiene el pecho con una mano y se la ayuda a inclinarse hacia adelante. Con la otra mano se dan hasta cinco palmadas fuertes en la espalda entre las escápulas. O menos golpes si el objeto se expulsa antes. Se revisa la boca y se retira cualquier estorbo que se vea. Si la obstrucción perdura, se hacen las compresiones abdominales. Se rodea la víctima desde atrás. Se cierra una mano en forma de puño y se coloca el nudillo del pulgar cuatro dedos por encima del ombligo. Se coge el puño con la otra mano y se presiona fuerte hacia adentro y arriba, hacia los pulmones. Se disminuye la presión sin perder la posición del puño y se repite en ciclos de cinco veces. Si continúa la obstrucción, se alternan las dos maniobras, cinco palmadas y cinco compresiones. Si aún así no mejora, es necesario llamar al 112 y prepararse por si hay que hacer la reanimación cardiopulmonar. Si las compresiones y las palmadas no han funcionado, puede ser que la víctima caiga inconsciente al suelo. Este caso ya lo hemos visto en el apartado anterior. Recordad que hace falta abrir la vía aérea y comprobar si respira. Si no es así, se realiza la reanimación cardiopulmonar hasta que recupere la respiración espontánea o hasta que llegue el equipo de emergencias. Hay situaciones en que la maniobra de compresiones abdominales puede variar. Los lactantes o menores de un año se colocan en el antebrazo con la cabeza más abajo que el cuerpo y aguantándoles la barbilla para mantener la boca abierta. Con la otra mano se dan hasta cinco golpes entre los homóplatos. Si no expulsan el cuerpo extraño, hace falta darles la vuelta y sostenerles el cuello con la mano mientras con la otra mano se aplican cinco compresiones torácicas. Si la obstrucción no mejora, se llama al 112 y se continúa la maniobra mientras no llega la ayuda. Un atragantamiento se suele solucionar tosiendo. Así que si el atragantado tose, se le anima a que continúe haciéndolo, sobre todo sin darle ningún golpe si está de pie. Si no tose ni habla, se mira su estado de conciencia y se pide ayuda. Si la persona está consciente, se le dan hasta cinco palmadas en la espalda entre las escápulas y cinco compresiones en el abdomen. Se repite hasta que se expulse el cuerpo extraño que obstruía las vías aéreas. Si la persona se encuentra inconsciente, se empieza la reanimación cardiopulmonar hasta que respire, hasta que llegue la ayuda médica o hasta que estemos agotados. Los accidentes cardiovasculares suelen ocurrir a personas de edad avanzada con hipertensión o con alteraciones circulatorias. Aunque sus efectos pueden provocar una parada cardíaca, muchas personas se recuperan completamente. Los ejemplos más claros de este tipo de accidente son el derrame cerebral o accidente vascular cerebral, donde falta riego sanguíneo en el cerebro, y el infarto de miocardio o ataque cardíaco, en el cual falta riego en el corazón. Vamos a ver ahora cuáles son los signos y los síntomas que nos pueden ayudar a detectar este tipo de accidentes. El primer signo visible de un accidente vascular cerebral es que la persona está confundida, como si de repente pareciera embriagada. Si se le pide que enseñe los dientes, se verá cómo sólo mueve un lado de la boca o el movimiento será asimétrico. De la misma manera puede ser que tenga problemas para hablar o tragar. Los pliegues de la frente también se mueven de forma asimétrica, un lado más que el otro. Es posible que le cueste mover las extremidades o que tenga un fuerte dolor de cabeza. El ataque cardíaco se manifiesta sobre todo por un dolor en el pecho, normalmente intenso y largo, que puede pasar a los brazos, espalda y mandíbula. Es como si un puño comprimiera el corazón. El dolor puede ir acompañado de sudor frío, palidez, palpitaciones y dificultad para respirar. En algún caso también puede haber mareo o vómitos. Aún así, puede haber infartos que se manifiesten de una forma diferente o incluso sin dolor, pero no son los casos más comunes. Tanto el derrame cerebral como el infarto de miocardio son urgencias médicas, es decir, requieren atención sanitaria inmediata. Es importante saber reconocerlos para pedir ayuda a tiempo. En el capítulo de soporte vital básico se explican las maniobras a seguir ante estos casos. A veces la actividad física intensa nos deja sin aliento, como si no pudiéramos respirar profundamente. Esta misma sensación de falta de aire es la que sienten aquellos que sufren una dificultad respiratoria. Este síndrome suele ser fruto de reacciones alérgicas o problemas de salud como la neumonía, la bronquitis aguda, el asma, la insuficiencia cardíaca o el ataque cardíaco. La dificultad respiratoria es siempre una emergencia médica y hay que llamar de inmediato al 112. Se mira el estado de conciencia y si puede respirar, aunque solo sea un poco. Si está inconsciente y no respira adecuadamente, se hace la reanimación cardiopulmonar. Si respira, se le afloja la ropa o los objetos ajustados para liberar cualquier presión al cuerpo y se le proporciona espacio. Si hay más gente, se pide que se alejen y si hay ventanas, se abren para que entre el aire. Si la víctima tiene prescritos medicamentos como el oxígeno o un inhalador, se le puede ayudar a administrárselos. Es decir, hay que buscar el medicamento pero no aplicárselo sin indicación previa. No se le puede dar de comer ni de beber. Como hemos visto, mientras se espera, la víctima se coloca semisentada. Aunque la respiración de la persona deje de silbar, no significa que esté mejorando. Por lo tanto, hay que quedarse con ella hasta que llegue la asistencia médica. Repasemos. Hay que llamar al 112 antes de atender a una dificultad respiratoria. Si la víctima está inconsciente y no respira, se hace la reanimación. Si respira y está consciente, se le aflojan posibles presiones y se aerea el espacio de los alrededores. Si tiene medicamentos recetados, se le puede ayudar a administrarlos y se coloca en posición semisentada para que respire bien. Hay que vigilar su respiración hasta que llegue la asistencia médica. Las convulsiones son contracciones involuntarias y repetitivas de los músculos. Las causas pueden ser varias. Bajada de azúcar, lesiones cerebrales, algunas enfermedades como la epilepsia o la ingestión de ciertos tóxicos. En niños, la causa puede ser la fiebre. Estos ataques son repentinos y alarmantes y alteran el estado de conciencia de la persona que convulsiona. Durante un ataque con convulsiones, lo principal es evitar que la persona que lo sufre se haga daño. Es recomendable recordar o anotar la hora en la que empieza el ataque. Si se prevé la pérdida de conciencia, se intenta suavizar la caída. Cuando la persona está en el suelo, se desaloja el espacio de alrededor de objetos peligrosos y de testigos. No se la tiene que mover, salvo peligro inminente. Si es posible, se protege la cabeza de la víctima con alguna cosa blanda y se le afloja la ropa en torno al cuello para procurar asegurar la respiración. No hay que retener a la víctima ni ponerle nada en la boca en ningún momento. Después de la crisis, se abre la vía aérea y se comprueba la respiración. Si respira, se coloca en la posición lateral de seguridad y mientras se recupera, se anota la duración del ataque y se permanece a su lado. Cuando los niños de hasta 5 años tienen fiebre alta, pueden sufrir convulsiones. Son las llamadas convulsiones febriles que se tratan igual que en los adultos. La diferencia es que una vez pasada la crisis, hay que seguir con los primeros auxilios. Después de las convulsiones febriles, hay que prevenir el aumento de temperatura corporal y, si se puede, rebajarla. Se moja el niño con paños, mojados con agua tibia y no fría, ya que la fría podría empeorar la situación. Si el pediatra le ha asignado algún tratamiento, hay que continuar administrándoselo. En algunos casos, después de una crisis con convulsiones, habrá que llamar al 112. Estas situaciones son las siguientes. Cuando la víctima queda inconsciente más de 10 minutos. Si después de 5 minutos, las convulsiones no se detienen. Cuando es la primera crisis que sufre la persona o ya ha tenido varias el mismo día. Si la víctima no sabe por qué razón ha podido sufrir el ataque. Y siempre que hayan sido convulsiones no febriles en un niño. Ante un ataque de convulsiones, es importante anotar los tiempos de duración para saber si hay que llamar al 112. Si se presencia la caída, se intenta suavizar y se despeja el espacio del entorno. Si se puede, se protege la cabeza y se aflojan las piezas de alrededor del cuello. Después del ataque, se coloca en posición lateral de seguridad y cuando recupere la conciencia, se controla su estado. Si son convulsiones febriles, hay que bajar la temperatura en agua tibia, no fría. Estar de pie y quieto durante mucho tiempo, emociones intensas, régimenes dietéticos no adecuados o el exceso de calor pueden provocar una lipotimia o lo que es lo mismo, un desmayo. En estos casos, la piel, aunque puede estar sudada, no está caliente sino fría. Veamos qué podemos hacer. Para mejorar el riego sanguíneo en el cerebro, se le levantan las piernas ligeramente por encima del nivel de su cabeza. En todo momento, la víctima tiene que recibir aire fresco. Si hay más gente alrededor de la víctima, se tiene que alejar y ventilar el espacio. Mientras la persona desmayada se recupera, hay que tranquilizarla y ayudarla a sentarse. Si parece que la víctima se vuelve a desmayar, se la devuelve a la posición anterior. Si no recupera la conciencia al cabo de un momento, se llama al 112 y se está preparado para dar el soporte vital básico. Después de un desmayo, se levantan las piernas de la víctima y se procura que le llegue aire fresco. Cuando se recupera, se le tranquiliza y se le ayuda a sentar. Solo se llama al 112 si tarda en recuperar la conciencia. Uno de los accidentes que casi todos hemos sufrido son las heridas, ya sea en forma de rasguños, cortes o contusiones. Estas lesiones son tan habituales porque la piel es la primera barrera de defensa del cuerpo y se puede dañar en situaciones muy diversas. Cuando la herida está abierta, es fácil que se infecte si no se cura bien. Suele ir acompañada de hemorragia, es decir, de pérdida de sangre y otros fluidos del cuerpo. En cortes o rasguños, es primordial intentar que no se infecten. Ante todo, se lavan las manos y si se tienen guantes de un solo uso, se utilizan. Si hay hemorragia, se controla como se explica en el apartado siguiente. Si la herida está sucia, se pone bajo el agua corriente para limpiarla. Se seca con una gasa y se cubre con una gasa estéril. Se limpia la zona de los alrededores de la herida con agua y jabón. Después se seca y, si hace falta, se pone un apósito. Si la persona afectada no se ha vacunado nunca, no está segura de las dosis que ha recibido o hace más de 10 años de la última vacuna, es mejor que vaya a un centro sanitario para ver si le hace falta la vacuna del tétanos. También se tiene que ir al centro sanitario si la hemorragia no se detiene, si tiene algún cuerpo extraño incrustado, si ha sido a consecuencia de un mordisco o si se ha infectado. Un corte o un rasguño se tiene que tratar con las manos bien limpias o guantes de un solo uso. Se controla la hemorragia, se lava la herida solo con agua. Después se limpia los alrededores con jabón y se cubre con un apósito. Una hemorragia abundante o grave puede impresionar, pero con calma nuestra ayuda será mucho más efectiva. Veamos cuáles son los pasos a seguir en estos casos. Ante todo, es mejor prevenir y ponerse guantes de un solo uso si se tienen. Si es necesario, se saca o se corta la ropa para dejar la herida a la vista. Si no hay nada incrustado, se presiona la herida con los dedos o la mano sobre un apósito estéril o un paño limpio sin pelusa. Si hubiera algún objeto incrustado en la herida, hay que evitar presionarlo. Se tiende a la víctima en un sitio plano y estable, procurando mantener el cuerpo caliente. Si se ha utilizado un apósito, se aplica una venda de manera que se mantenga la presión, pero que no corte la circulación de la sangre. Si aún así continúa la hemorragia, se recubre con otro apósito y se vuelve a vendar, asegurándose de presionar en el sitio correcto. Es importante no sacar nunca el primer apósito que se ha colocado, porque la herida podría volver a sangrar. También es necesario que la víctima no beba, fume o coma, ya que podría empeorar su situación. Para terminar, se llama al 112 si no se ha hecho antes y se vigila a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Recordemos que se recomienda tratar las hemorragias con guantes. La manera de hacerlo es la siguiente. Apartar la ropa para dejar la herida visible, presionar el origen de la sangre con un apósito, tender a la víctima en un sitio plano y estable, mantenerle la temperatura corporal, vendar la zona manteniendo la presión y finalmente llamar al 112. Finalmente hablaremos de un tipo de hemorragia muy común, la hemorragia nasal. Normalmente es resultado de un golpe, de estornudar o de sonarse. Y suele detenerse fácilmente. Se recomienda sentar a la víctima para que incline la cabeza hacia delante y así se drene la sangre de los orificios nasales. Si se inclina la cabeza hacia atrás, la sangre podría bajar por la garganta y provocarle vómitos. Se indica a la víctima que respire por la boca y se pince la nariz con los dedos justo por debajo de la parte dura. Se le da un pañuelo limpio y se le pide que no intente hablar, tragar, toser, escupir o inhalar. Al cabo de 10 minutos ya se puede liberar la nariz. Cuando se haya parado la hemorragia y sin mover la posición de la cabeza, se limpia alrededor de la nariz. Para terminar, se avisa a la víctima que tendrá que quedarse quieta durante un par de horas. Para evitar que la hemorragia se repita, se le recomienda no hacer esfuerzos ni sonarse la nariz. Así pues, tal como hemos visto, la hemorragia nasal se trata así. Inclinando la cabeza adelante y no hacia atrás, presionando la nariz con los dedos. Se despinza después de 10 minutos. Se limpia el contorno de la nariz y se recomienda a la víctima que se quede quieta un par de horas. Nuestro esqueleto y las partes blandas que lo rodean pueden lesionarse si reciben un golpe fuerte o un movimiento brusco. Este tipo de accidentes se asocian a actividades deportivas o a caídas graves. A veces es difícil ver si la lesión es una fractura del hueso o si es una distensión o esguince que es el resultado de estirar demasiado los ligamentos, músculos o tendones. En todos los casos suele haber dolor y dificultad para mover la zona, hinchazón y hematoma. Pero en fracturas, además, se puede ver el miembro deformado o torcido y si se toca, se puede notar un crujido. En cualquier caso, si hay alguna duda de qué es, se tratará siempre como una fractura. En primeros auxilios, las distensiones y esguinces se tratan de la misma manera. Se pide a la persona lesionada que se siente o se tienda para mantener la parte afectada en una posición que le resulte cómoda y que esté al alcance. Si el accidente acaba de ocurrir, se enfría la zona con hielo protegido o con presas frías. El frío ayudará a calmar el dolor y a reducir la hinchazón y el hematoma. Para terminar, la parte lesionada se deja en una posición elevada. De esta manera, se reduce el flujo de sangre que podría inflamarla todavía más. La víctima tendrá que hacer reposo y visitar a un médico. Si el dolor continúa siendo intenso o si no puede mover la zona afectada, tendrá que ir al hospital. Distensiones y esguinces pueden tratarse en principio de la misma manera. Se mantiene en reposo la zona del cuerpo lesionada, se pone hielo protegido o si no disponemos de él, un paño mojado con agua fría. Y para terminar, se coloca la parte lesionada a mayor altura. Otro de los traumatismos con los que nos podemos encontrar es la fractura. Cuando es el hueso y no el músculo el que se rompe o se fisura, el objetivo principal es inmovilizarlo y conseguir el traslado al hospital. Hasta que la lesión no esté inmovilizada, no se podrá mover a la víctima de sitio excepto en caso de peligro. Por lo tanto, se pide a la víctima que no se mueva y se le aguanta la parte lesionada con las manos por encima y por debajo de la fractura. Para mantener la parte del cuerpo inmóvil, se venda a otra parte que no esté dañada. Por ejemplo, si es el brazo se sujeta al tronco y si es una pierna se sujeta a la otra pierna. Si se ve que el traslado será inminente, no hay que vendar nada y solamente se intenta mantener el cuerpo quieto. Como es posible que después anestesien a la persona lesionada, no se le puede permitir que coma, ni beba, ni fume. Si se ha vendado la parte lesionada, cada 10 minutos se tiene que controlar el color y la movilidad de los dedos para comprobar que el vendaje no se ha hecho demasiado fuerte. Si fuera así, se tendría que aflojar. Recordemos que ante una fractura los pasos a seguir son los siguientes. Se pide a la víctima que se quede quieta y no se mueva excepto en caso de peligro. Se sostiene la parte del cuerpo lesionada por los extremos sin coger la lesión y si hace falta se fija a otra parte del cuerpo que esté sana. Se pide a la víctima que no coma, ni beba, ni fume. El frío intenso o el calor extremo son factores medioambientales que pueden causar lesiones. Nuestra piel regula la temperatura corporal y si se ve afectada se pueden lesionar o deteriorar funciones corporales. Todo cambio brusco de temperatura puede provocar trastornos de la conciencia. Los niños y la gente mayor son los más propensos a sufrirlos. Algunos animales como las medusas también pueden producir lesiones en este caso urticantes. Para evitarlas una buena prevención es la mejor defensa. El golpe de calor llega cuando el cuerpo se calienta demasiado normalmente después de estar mucho rato sufriendo calor ambiental o haciendo un esfuerzo excesivo. Un signo claro es que la piel está muy caliente pero no suda lo que significa que el cuerpo no intercambia calor y por lo tanto puede aumentar mucho de temperatura. Es por eso que el golpe de calor siempre se considera una emergencia. Es básico refrescar a la víctima poniéndola en un lugar fresco y quitarle la ropa. Se llama al 112 tan pronto como se pueda porque el golpe de calor puede llegar a dejar inconsciente. Se acomoda a la víctima y se la envuelve con una sábana que mantendremos húmeda hasta que le baje la temperatura a 37 grados y medio. Si no se tiene una sábana a mano se abanica o se moja con una esponja. Cuando la temperatura baja se cambia la sábana húmeda por otra seca. Se va vigilando el termómetro y la respiración hasta que llegue la ayuda sanitaria. Si la temperatura vuelve a subir se repite la acción y si la víctima pierde el conocimiento y la respiración se dispone a la reanimación cardiopulmonar. Después de un golpe de calor es esencial llevar a la víctima a un sitio fresco y llamar al 112. Se acomoda y se cubre con una sábana que mantendremos fría y mojada. Cuando la temperatura se normalice se cambia la sábana mojada por otra seca y se vigilan las condiciones de la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Para acabar con los trastornos medioambientales vamos hacia el mar donde hay que prestar atención a los avisos y a las banderas de la playa. Si al salir del agua se siente un dolor intenso en una zona que está enrojecida e inflamada es probable que se trate de una picadura de medusa. Para tratarla se lava la piel con agua salada para sacar posibles restos de hilos urticantes. Es importante hacerlo con agua salada porque si se hiciera con agua dulce se aumentaría el dolor. También puede ir bien vinagre o zumo de limón que se aplica después sobre la parte lesionada y se deja actuar unos minutos. Finalmente para aliviar el picor se colocan con presas frías. Si la lesión es extensa cerca de orificios naturales o en la cara hay que acudir a un centro médico. Conclusión Las picaduras de medusa se lavan con agua salada. Después se pone vinagre o zumo de limón y se aplican con presas frescas para aliviar el dolor. Si la reacción urticante es grave hay que acudir a un centro médico. Las quemaduras se pueden producir por contacto con el fuego o a causa de acciones tan habituales como exponerse al sol. También nos podemos quemar con líquidos hirviendo, con vapor, con productos químicos o con la corriente eléctrica. La gravedad y la profundidad de la quemadura dependerán de la fuente de calor y del tiempo que ha estado en contacto con la piel. Veamos lo que tenemos que hacer en estos casos para tratar la lesión correctamente. En quemaduras térmicas o por calor en primer lugar hay que asegurar el espacio. Después se acomoda la víctima y se moja la quemadura con agua fresca hasta que pase el dolor. Nunca se deben aplicar pomadas ni cremas ni tocar la zona o abrir las ampollas ya que se puede infectar la piel. Antes de que se inflame se tendrán que quitar joyas, relojes, cinturones o ropa ajustada para que no presione la zona. No se ha de retirar nada que haya quedado adherido en la quemadura o necesite maniobras porque podría empeorar la situación. Para impedir infecciones habrá que cubrir la quemadura y el área circundante con gasas estériles. Nunca con vendas adhesivas ni esparadrapo que esté en contacto con la piel porque podrían empeorar la lesión. Si no se tiene un botiquín a mano se puede utilizar un paño limpio que no tenga pelusa intentando que no comprima. En quemaduras leves cuando se haya tratado la lesión es conveniente acudir al centro de salud. En el caso de quemaduras graves se llama al 112 mientras se refresca la lesión. Cuando se espera que llegue la ayuda médica se anotan los detalles de las heridas y el estado de la víctima. Hay que mantener la vía aérea abierta y estar preparado para resolver complicaciones. Así pues los pasos a seguir son los siguientes. Se enfría la quemadura en agua fresca hasta que pase el dolor. Se retira con cuidado todo aquello que pueda presionar y se cubre con un paño que no tenga pelusa. Si es necesario se llama al 112 o se acompaña a la víctima al centro de salud. Los productos químicos que se encuentran tanto en la industria como en casa también pueden provocar quemaduras. Estas actúan más lentamente pero son graves. Por lo tanto siempre requieren un traslado urgente al hospital. Primero vamos a ver cómo se puede reconocer si se trata de una quemadura de este tipo. La prueba más visible de que se trata de una quemadura química es el posible resto de productos químicos en torno a la herida. Las quemaduras químicas se reconocen porque provocan un dolor muy agudo e intenso. Después de un rato se empieza a inflamar y a decolorar la zona afectada y aparecen las ampollas. Veamos ahora qué tenemos que hacer ante esta situación. En la mayoría de casos es primordial asegurar la zona, ventilar el aire de gases o retirar el producto químico si se puede. Si hace falta se traslada a la víctima hacia un sitio seguro donde tratar la quemadura grave. Si el producto derramado es un ácido o un álcali como el salfumán el clorhídrico, la sosa cáustica o la cal viva es muy importante no manipular la quemadura. Se puede lavar con agua a chorro para que arrastre el producto y llamar directamente al 112 detallando el químico causante de la quemadura. Hay que mantener la vía aérea libre y estar preparados para hacer las compresiones torácicas. Ahora repasemos. Se reconoce que una quemadura es química si aparte de un gran dolor la zona quemada se decolora, se inflama y aparecen ampollas. Pero la prueba más evidente pueden ser los restos de productos químicos. Recordemos que si la causa es un ácido o un álcali no se debe manipular la quemadura y se tiene que asegurar la zona para evitar males mayores. Hablemos ahora del último tipo de quemadura que trataremos la eléctrica. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo puede producir quemaduras y lesiones internas o incluso un paro cardíaco. La causa puede ser tanto un rayo como la corriente de baja o alta tensión. Veamos cómo detectarlas. Los residuos de color marrón o amarillo en los puntos de entrada y salida de la corriente al cuerpo ayudan a reconocer la quemadura eléctrica. En estos lugares también puede haber quemaduras inflamadas o carbonizadas. La víctima de una descarga eléctrica se podría encontrar inconsciente o con síntomas de shock. Lo que se debe hacer en estos casos es asegurarse de que la víctima no esté en contacto con la corriente. En descargas de alta tensión es prioritario estar seguros de que la corriente se ha desconectado y se ha aislado. Después se tratarán las quemaduras y se procurará un traslado urgente al hospital. En conclusión las quemaduras eléctricas pueden dejar señales de la entrada y salida de la corriente por el cuerpo y provocar inconsciencia y shock. Sobre todo antes de tratarlas hay que aislar la corriente eléctrica para protegerse de uno mismo. La intoxicación o envenenamiento puede ser resultado de ingerir sustancias tóxicas como por ejemplo drogas, alcohol, alimentos en mal estado o productos químicos. En casa puede haber sustancias que pueden ser tóxicas como la lejía o el disolvente, algunos productos de limpieza o los medicamentos. Por eso es importante alejarlos del alcance de los niños que podrían ingerirlos. La mejor prevención es el cuidado. En todo momento se controla el estado de conciencia y se mantiene la vía aérea abierta. Si la víctima está consciente se le pregunta qué ha tomado, a qué hora y qué cantidad. Se intenta tranquilizarla mientras se coloca en una postura que le sea cómoda. Se llama al 112 para pedir un traslado urgente al hospital y se especifica el producto que ha ingerido. En ningún caso se inducirá al vómito pero si vomita se guardará una muestra para dar al personal de emergencias. Finalmente también se entregan los envases vacíos que puedan ayudar a identificar el producto y así dar el tratamiento más adecuado. También nos podemos informar sobre qué hacer en el teléfono de urgencias toxicológicas. En este tipo de intoxicaciones el procedimiento es el siguiente. Preguntar qué se ha tomado y buscar el envase de dónde provenía. Calmar y acomodar a la víctima. Llamar al 112 los envases vacíos o vómito si es espontáneo se entregan al equipo de emergencia. a la víctima. a la víctima. Venga, venga, venga. Os veig tot al revés. Siguen, siguen caminando un poquito. Esta que me parece yo un capuchino con la borra esta. para, 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 para. Para, para, para. Adiós. Adiós. Ahora me encuentro un mal rito. Fes el fron en todos los dos. Mira, esta sí que pica. Aquesta sí. Y esta blanca. No la está aquí. No la está aquí. Aquesta no tiene putetas. Sí, pero sí, va. Eso no es una manera de funcionar. No lo entenc porque no funciona, eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.